Ah, no has sabido nada de ella, está bien, claro que me alegro, Los Santos es más tranquilo que Liberty City, te conviene venir. Am, ajá sí. Ok primo, luego te hablo, me surgió algo, mucha suerte allá. Ashley, hola. Wow, hola Nico Bellic. Ashley, ¿cómo estás? Ese milagro desde cuando estás en Los Santos. Uf, estoy acá desde 2013, ya que las cosas en Liberty City se pusieron jodidas, ¿y tú? Oh, ya comprendo, yo apenas regresé en octubre del año anterior, la verdad me gusta mucho vivir en San Andreas, pero vaya quien diría que encontraría varios conocidos. Jeje sí, estoy de acuerdo. Pero bueno cuéntame, ¿dónde está Johnny? Quisiera verlo de vuelta. Am, este, Johnny. Es que pasó algo Nico, que no sé si contártelo. ¿Qué, qué pasó, qué pasó con Johnny Clevitz? Por favor Ashley, cuéntame, dime qué pasa. Ahí está bien. Mira Nico, como ya te dije las cosas se pusieron jodidas en Liberty City, la banda se desintegró y solo quedamos pocos, por lo que decidimos venir a Los Santos a empezar de nuevo, pero entramos a un camino peor. Mi maldita adicción a las drogas, me obligó a cometer cosas horribles, en una de esas metiéndome con un hombre muy loco, del cual Johnny se enteró, y... ¿Y qué? Y ese hombre, mató a mi Johnny. ¿Qué? No, no, ¿cómo es posible eso si Johnny era un tipo fuerte y rudo que nadie le podía hacer frente? Sí, Nico, pero también se metió por las drogas, lo cual nos debilitó mucho. Todo fue mi culpa, perdóname Nico, perdóname. Mira, solo quiero saber el nombre del asesino de mi amigo, dímelo. Eh, pues, se llamaba Trevor, Trevor Phillips, pero no sé en dónde vive ahora. Ok, es todo lo que necesito, adiós. Ni tú espera, ¿qué vas a hacer? Mierda, todo fue mi culpa. Mierda, todo fue mi culpa. Como te digo CJ, Johnny Clevich era un viejo amigo que tenía en Liberty City, tenía una banda de motociclistas llamada The Lost. Ya comprendo, nunca oí hablar de ellos cuando fui para allá en los 90, pero sí tenía una banda y eran los más chingones de allá, porque lo mataron. Es que la banda es más reciente pero por algo cayeron allá, y Johnny fue al que le fue peor ya que su novia Ashley lo perjudicó por las drogas, y un idiota lo mató, el cual se llama Trevor, Trevor Phillips. Entonces, quería saber si tú lo conoces o has oído de él. No, nunca había oído sobre él. Ay, pero Nico estás seguro que quieres vengarte. Ya pasaste por eso una vez y... Por favor CJ no me lo recuerdes. Mira no voy a dejar las cosas así por alguien que no merecía morir. Defenderé lo que fue de mi amigo, y para eso, tengo que volver a mis raíces. ¿Qué? No me digas que vas a volver a... Así es, Liberty City. Oye, ¿cómo es que hiciste para orinar si este avión no tiene tuberías, ni baño? Am, em, eso es lo de menos, mejor dime, porque es que te estoy acompañando a la ciudad que cambió mi vida. Ya te lo dije, necesito encontrar pistas sobre el asesino de mi amigo, además tampoco podía venir solo a la ciudad, también pasé por muchas cosas ahí buscando el sueño americano. Está bien, ambos nos comprendemos Nico, te apoyaré en esto. Muchas gracias Claude, ya vamos a llegar. Si es que adelante está el lugar que busco, sígueme. Wow, ya no reconocía este lugar. Mi yo... 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 Creí que te había dejado claro Gracias por ver el video Bueno Ashley Butler me confesó todo, se metió con un tipo que le sustentaba drogas, se llamaba Trevor Phillips ¿Qué? ¿Trevor Phillips? Sí, lo conoces verdad No solo eso, él es un tipo con el que no se puede ni arreglar bien uno, mira te contaré, hace meses íbamos a tener un negocio con él cuando fui a Los Santos Hace unos meses me íbamos a contratar como piloto personal y privado para los viajes y negocios Pero como te digo el tipo es un cabrón vale madres, nos cobró muchísimo además se puso violento, si no mal recuerdo vive en el desierto, en el pueblo a la sur arrancas, en una cabaña vieja y oxidada En serio no sé si te quieras enfrentar a ese tipo, nos causó muchos problemas y nos costó sacarlo de encima Era todo lo que necesitaba saber, gracias Luis en serio, la venganza también va por ti y ojalá nos volvamos a ver pronto Adiós, vámonos Claude Joder, espero Nico pueda con él ¿Qué pasó chicas no se me detengan, pónganse bailar que la noche es joven, a dar Rápido corre Claude, ya sé donde vive Trevor Si ya voy por algo me llaman Claudio Velocidad X Por fin después de tanto tiempo, llegó la hora de atar dos cabos sueltos, mi venganza ¿Pero qué? Primo Go Román, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué? ¿Te prometí que vendría? ¿Cómo estás Nico? Perdona si no ha llegado Maloriez que está de negocios Wow es que no te esperaba aquí ahora, de hecho también acabo de regresar de Liberty City ¿En serio? ¿Con razón no estuviste aquí desde la mañana jeje? ¿Y qué haces? ¿Qué planes tienes ahora? ¿Quieres ir a los bolos? Perdona Román pero este no es el momento, tengo un asunto pendiente ¿Qué? ¿Pero Nico qué pasa? Dime Es una larga historia, solo te diré que es venganza Venganza, primo que vas a ser, ya sufriste por venganza una vez, no quiero que pases por lo mismo Descuida esta vez no fallaré Nos vemos mañana primo Mierda Nico, por favor no hagas algo malo Como me recuerda esta canción a Michael Joder, hace tiempo que no salgo con los chicos, debería llamarlos Qué verga, ¿qué fue eso? Santa madre de Dios No, mi casa, mi casa, ¿quién fue el idiota que habrá hecho esto? Trevor, ¿quién eres tú? Tú fuiste el pendejo que ocasionó esto, ¿verdad? Apagarás mi caro Ningún pendejo, soy Nico Bellic y no me ando con mamadas Quizás no me conozcas a mí, pero si a Johnny, acuérdate Sí, ¿qué tiene que ver ese idiota aquí? Tú lo conoces y por eso has venido aquí, ¿verdad? Cállate pendejo, ¿cómo pudiste haberle hecho eso a ese pobre hombre? Era mi amigo y solo quería las calles limpias Mira, solo me metí con la puta de su novia, pero él y su banda políticamente correcta me estorbaban en los santos Men el tipo era patético Ahora si ya me hartaste, vas a pagar ¿En dónde se metió? Ven acá para mí Ven acá para mí Nico, por favor no lo hagas Ashley, ¿qué haces aquí? Oh genial, fui salvado por la loca, lo que faltaba ¿Qué haces aquí? Estaba a punto de matar a Trevor, lo hago por Johnny, que ya no te acuerdas Pero Nico, la venganza no es buena, además no vale la pena Acomode que no, solo dame un minuto y... No mames, se escapó, ya no pude vengar a mi amigo Ya no hace falta amigo ¿Johnny? Wow, eso no me lo esperaba Johnny, por el amor de Dios, ¿cómo es que estás vivo? Si yo te vi morir hace 5 años No, la verdad es que la patada de ese cabrón solo me provocó un par de heridas, además todos los protagonistas revivimos en el hospital Joder, ¿y dónde estuviste todo este tiempo porque apenas te apareciste? Después de la recuperación me fui un tiempo a Vice City, un tal Tommy me ayudó a olvidarme de todo esto de las drogas, pero escuche que Nico vino a los santos y quería cometer esta locura Ay Johnny, no sabes cómo han sido estos años sin ti, gracias y perdóname por todo lo que provoque, ahora que volviste no te perderé otra vez Está bien descuida Ashley, solo prométeme que dejarás esas putas drogas Damn, si trataré por ti, te amo Johnny Si yo también, cariño Vaya vaya esto si es amor y no mamadas, mira a quien revivió Ja ja ja, ¿qué onda Nico cómo has estado? Gracias por tratar de vengarme pero no hace falta, además eso nunca es bueno lo sabes Si ahora lo sé, me alegra que estés bien Johnny, hay tantas cosas por contarte Y bien, ¿qué quieren hacer ahora? Hay un restaurante cerca de aquí, si quieren vamos ¿Y si mejor nos vamos de vacaciones a Vice City? Ja ja oye, no es mala idea ¡Suscríbete al canal!